El Instituto Peruano del Deporte de la Libertad realizará la carrera 8K corriendo por el Perú el próximo 9 de septiembre. En este evento participarán niños, jóvenes y adultos de diferentes partes del país. Van a hacer el lance a la población en general para que puedan sumarse a esta carrera 8K que se desarrolla este 9 de septiembre. Todos se van a concentrar dentro del escenario del Estadio Manziche desde las 7 de la mañana. Como bien le mencionaba ya tenemos un promedio de 1.300 inscritos que van a participar. Todavía tenemos un lazo de tiempo en la que nosotros nos hemos puesto como meta poder brindar en este caso 2.500 participantes. En este largo trayecto habrá diferentes puntos de hidratación que permita a los atletas mantenerse firme en la carrera. La Maratón inicia y culmina en el Estadio Manziche. Para comentarle un poco del recorrido se están instalando puntos de hidratación. En este caso uno de ellos va a ser en el Óvalo Papal. Segundo va a estar en la avenida América Oeste con Manziche. Y la próxima va a estar en el Hospital Regional. Son puntos de hidratación que comprenden parte de la ruta del recorrido de la carrera 8K. Se denomina Corriendo por el Perú porque vemos que nuestra juventud también está inmersa dentro del desarrollo. De igual manera también nos abocamos al tema de la familia para que también pueda desarrollar por un día, durante la semana o dentro de sus espacios de tiempo libre, poder participar de esta carrera. Este evento se realiza con la finalidad de integrar a los deportistas que participen. Las inscripciones aún están abiertas en la puerta 26 del Estadio Manziche.